El día de hoy abordamos la discusión de cuatro dictámenes de la Comisión de Salud que hacen referencia a temas verdaderamente preocupantes para nuestra nación. El virus del papiloma humano, la salud reproductiva, las enfermedades cardiovasculares y el bullying o acoso escolar. Daré inicio señalando que en la actualidad enfrentamos padecimientos graves que cobran la vida de millones de personas al año como es el caso del virus del papiloma humano, el cual es una infección sexual muy común con una de las tasas de contagio más altas entre las enfermedades virales. Una de las características de este virus es la ausencia de signos y síntomas para el portador lo cual magnifica su peligrosidad, sobre todo para las mujeres pues este puede propiciar la aparición del cáncer cérvico-uterino. El carcinoma de cervis, como también se le conoce a este tipo de cáncer se ha posicionado como la segunda causa de muerte entre las mujeres mexicanas mayores de 25 años lo cual se traduce en aproximadamente 4 mil muertes anuales que se pueden evitar dando que se trata de un padecimiento totalmente prevenible y tratable. Es un hecho comprobado que las acciones de prevención inciden positivamente en la reducción de riesgo de casi cualquier enfermedad, por ello debemos actuar de manera proactiva antes que reactiva dado que esta postura nos permite anticiparnos a los peores escenarios que pudieran presentarse y que tienen un impacto negativo en las finanzas tanto públicas como personales. Incluir al virus del papiloma humano dentro de las acciones encaminadas a vigilar, prevenir y controlar enfermedades transmisibles, sin duda abonará al combate de este padecimiento que impide ejercer plenamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres debido al daño que provoca en la fisiología femenina. Ahora bien, en concordancia al tema planteado, en el Partido Verde estamos convencidos que disponer de mayor cantidad de información en el tema de salud reproductiva y sexual además de prevenir enfermedades como el virus del papiloma humano, logrará reducir los niveles de embarazos no planeados, principalmente en adolescentes, pues no podemos perder de vista la tendencia en aumento de este fenómeno en nuestro país. El dictamen al que nos referimos tiene como objetivo que se incluyan en los servicios de planificación familiar, la orientación sexual específica a la adolescencia, sin distingo ni discriminación, lo cual se logrará a través de programas de difusión y acceso a métodos de planificación familiar de manera eficiente y no discricional. Las cifras de embarazos no planeados en adolescentes son muy altas. Según el Consejo Nacional de Población, el 40.6% de las adolescentes en edad reproductiva han tenido un hijo. Asimismo, señala que durante el periodo 2003-2012 hubo un total de 25.9 millones de nacimientos, de los cuales el 17.3% son de madres menores a 19 años, lo cual representa 448.000 alumbramientos anuales, o sea, 1.227 nacimientos a diario y uno cada 70 segundos en nuestro país. Sabemos que el Gobierno de la República está poniendo especial atención en este tema. Ejemplo de ello es la campaña del Consejo Nacional de Población dirigida a este grupo de la sociedad. No obstante, siempre hay algo más por hacer y por ello el Poder Legislativo pretende que se redoblen los esfuerzos para atender puntualmente los problemas en materia de salud que afectan a los mexicanos. Coincidimos en que impulsar acciones viables en materia de educación sexual y planificación familiar enfocadas hacia la población adolescente logrará disminuir y, en mejor de los casos, erradicar los embarazos en los adolescentes, lo cual les permitirá enfocar su atención en sus estudios y, con ello, acceder a mejores oportunidades de vida. Continuando con el análisis de los dictámenes presentados por la Comisión de Salud, abordaremos un padecimiento que va en aumento en nuestro país, las enfermedades cardiovasculares. Desafortunadamente, dicho padecimiento hoy en día se posiciona como la principal causa de muerte a nivel mundial, por lo que hace a sus principales causas encontramos el consumo de tabaco, la falta de actividad física y una alimentación poco saludable. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que en 2012 murieron más de 17 millones de personas, lo cual representa el 31% de todas las muertes registradas en el mundo. En su mayoría, las enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse. Para ello, es indispensable reforzar las políticas sanitarias existentes e impulsar nuevas líneas de acción para motivar a las personas a que adopten y mantengan comportamientos saludables. Es por ello que coincidimos con la propuesta planteada, cuya finalidad es incluir, dentro de los objetivos de la educación para la salud, la prevención, diagnóstico y control de enfermedades cardiovasculares. Pues estamos convencidos que ello brindará elementos suficientes para que las personas estén informadas y así se disminuya el acelerado crecimiento de pacientes con este tipo de enfermedades. Por último, abordaré un tema que parecería ajeno al tema de la salud, pero que sin duda es una lamentable realidad que incide en la vida cotidiana de muchos mexicanos. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el primer lugar a nivel internacional de casos de bullying en educación básica, lo cual representa que casi 19 millones de alumnos de primaria y secundaria han sufrido de algún tipo de maltrato en la escuela. El bullying genera bajo autoestima, disminución en el rendimiento escolar y problemas de sueño. Quienes lo padecen, dejan de comer y sufren de ansiedad. En algunos casos provoca depresión, la cual llega a ser tan grave que puede orillarlos al suicidio. Según estadísticas de la Secretaría de Salud, al año fallecen en nuestro país 13.856 personas por suicidio, de los cuales el 59% tienen un origen en el acoso físico, psicológico y cibernético entre los estudiantes. Dichas cifras, además que vergonzosas, resultan alarmantes, por lo que resulta indispensable ejecutar medidas determinantes para poner un alto definitivo a estos abusos, siendo necesaria la intervención de las autoridades para lograrlo. Así pues, requerimos enfocar nuestras labores al diseño de mejores políticas públicas que otorguen herramientas suficientes para poder atacar el bullying y coincidimos plenamente en la urgencia de establecer dentro de los objetivos del Sistema Nacional de Salud la creación de programas de atención integral para las víctimas de acoso y violencia escolar. Por todo lo manifestado, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde votaremos a favor de los cuatro dictámenes que la Comisión de Salud pone hoy a nuestra consideración. Es cuenta, presidente.